¿Dónde están? Ahí viene uno por acá Cuatro están abajo Hola Betsyda, ¿cómo estás? Se cayó el directo, chicos Se cayó Ah, no Está abajo de ese pantalón Ay, no Me caí Se cayó el directo Sí, se cayó Pero ya lo reiniciamos No, ¿cómo? Primero otra vez A mí no se ve Ya se ve, ya se ve Lo bueno que de plata Ya no me bajan Te voy a cortar el internet Betsyda Te volvió a ganar Te volvió a ganar Ojito Que aún sigue bien vivo Ya no Ya no Pero tienen otra oportunidad Estos chicos Porque fueron los primeros Muchas gracias Johan Por esa fogatita Esperemos que ahora Sí les llegue la notificación No sé por qué no llega La notificación De por sí Voy a ni nos Patrocina Y ahora Nos quita las notificaciones Te lo gastaste William Te lo gastaste Así como siempre Lo perdiste O te lo gastaste Una de dos Ok, vamos a comenzar Ya está todo bien ¿Qué usas de efecto? Yo uso Yo uso de efecto Intenté con preciso Y no pude ¿Puedo entrar? Claro que puedes entrar ¿A poco es la primer partida Sí, era la primer partida Va a ser mi última del día Sí, ok Sí, es que ocupamos Un tiempo Para lo del Scar de Vic Por ahí Que andaba Girando todos sus tickets Para ver si se las sacaba Y se las sacó Con el último ticket Con el penúltimo Más bien Yo la verdad No tengo tickets No le di en la cabeza No, Johan Ella quiere jugar Nada más con ellos Tres Claro que no Les dije La primer Es que ya no sé Ya no sé Con estos niños Hola Ángel ¿Cómo estás? Bienvenido Que juegue Vic Porfa Ya no quieres que juegue yo Alexis Dije Alexis Dice Buya No te enviaré notificación Del directo De The Vic Games Otros streamers Me llegan cuatro notificaciones De streamers Que no sigo Ya lo sé Así es Buya A mí también me llegan notificaciones De otros streamers Pero del del Vic No me llegan Es muy triste Es muy triste Entonces ¿Se llega temprano? Claro que llegaste temprano Pulpo Solamente te perdiste Por ahí Todo el drama Del De la Scar De Vic Ok Bethsaida No te preocupes Déjenme voy de frente Mi escuadra no habla Oigan chicos Ayer no les cumplí Eso de que si no hablaban No iban a entrar Porque siento feo sacarlos Ay mamá Siento feo sacarlos Pero la verdad Es que es muy aburrido Si no hablan Si no Ya no vamos a jugar Con seguidores Chicos Ya nomás vamos a jugar Con Con los que queramos Jugar y ya Ay Jodas De su mamá Otra vez Como es que me dieron Por la pared La traición La de Ay mamá Si Que juegues Dice El truco Fue que dejó de chorar Y se dedicó A girarle Juega dúo Con el Vic Si voy a jugar Por los dúos Con el Vic Ya Porque ustedes No hablan A ver De que me sirve Que jueguen Que entren Si no van a estar hablando Luego Me desahogo Siempre me desahogo Ay Compré otra arma Igual Caray Te voy a silenciar Ni siquiera estoy comentando No puedes Tengo malas noticias Puede que mañana No esté en el directo No Pull Power ¿Por qué? Ah Les decía Les decía Que ustedes Quieren entrar a jugar Y obviamente Quieren ganar Obviamente Todo el mundo Quiere entrar Jugar y ganar Pero Yo me distraigo Mucho Leyendo sus comentarios Aparte de que No soy buena jugadora Me distraigo Mucho Leyendo sus comentarios Por eso ¿De dónde me dieron? Por eso necesito Que hablen Pero luego Ustedes no hablan Y mueren No me morí yo Por eso Quiero que hablen Y ustedes no juegan Si no Hoy Voy a jugar Únicamente Con los que hablen No importa Ahora sí Que sus mamás Los regañen Que sus papás Los castiguen Porque no hablan Aquí van a jugar Únicamente Los que hablen ¿Sí ganamos? Solamente Yo me morí Qué vergüenza Todo por andar Regañándolos ¿Ya ven? ¿Ya ven? Pura quejadera Conmigo Estás amiendo Con todo Claro que no Te regalo Un michis a mí Sí Pero Alfred Se lo va a comer Muere Pero ya Ya le me morí yo Ni siquiera Me dejó Terminar Perrillo No No puedo Haber de ahí ¿Dónde está Tu quemas? Se suben Al hueso ¿Verdad? Al cabrito Dijo Peyton Compré la MP5 Esta vez No he jugado Con ella De hecho No me gusta Mucho jugar Con ella Porque yo No tengo Skin Nada No podemos Cambiar No Ahora Compré Doble chaleco Es porque Ustedes No hablan Por eso OBS No quiere Funcionar Ah Todavía no Es que me llegó Una notificación A ver si estoy En vivo No estoy En vivo Avísenme Hoy vamos A estar Batallando Mucho Con la Transmisión Chicos Así que Si nos Quieren Ver Nos Tienen Que Tener Paciencia Hola Primero Olí Perdón Chicos Perdón No sé Qué está Pasando Hoy No está Lloviendo Hoy no Tenemos Problemas Problemas Con El Ah Está Aquí Si el Software También se Enoja De que No hablan Ah Salió Corriendo Ay ¿Qué pasó Comenta En tres Directos Diferentes Que así Somos No Hoy viene Una granada Quedan Quedan Y solamente Quedamos Karina Y yo Porque Emanuel Se le Fue El Internet Solo Queda Karina Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Si se consta Que ahora Yo no estoy Con ellos Y no estoy Desconectando Los cables Esta vez Es Alex Hola Erickson Muchas gracias Por esas Dos fogatitas Muchas Muchas Gracias Consiguiendo Cien Bullas Lo que he visto Consiguiendo Cien Desconexiones Del directo Queremos Conseguir El Récord De cien Transmisiones En un día Algo así Como el Récord De Ay Algo así Como el Récord De De Johan De bajando De heroico A A platino En Menos de dos Horas Algo así Algo así Vamos a hacer Nosotros ¿Dónde están? Ah Ya vi uno Ay Me callo Ay No Hola Anthony ¿Cómo estás? Yo tengo la solución Solo necesito Que digas El código En voz alta Ok Ok Diré el código En voz alta ¿Qué onda? Ya llegué ¿Me recuerdan? Un poco Osvaldo Si eres de los Primeros Te desapareciste Mucho tiempo Las a mí En medio De la plomacera Looteando ¿Estás ¿En serio? Estaba Looteando Un arma Pensé que Traía un arma De corta No Se me hace Que me voy A quedar Atrás De este Arbolito No Creo que No es buena Idea Me va a llegar La zona Hola Uriel ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Dónde están? Ah ya Se subió Por acá Todavía está El que estaba Ya Aquí está Muere de caída Muere con granadas No 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 Ya no No iba a ser Nada No 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 iba a ser Nada Churro maíz con limoncito Casi matas al aire Samy no dejaste 20 de vida Ja 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 Ya lo sé Ya lo sé Perdón La Samy no me dice nada ¿De qué? Hola 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 Elvio ¿Cómo estás? Bienvenido Hola Ever Bienvenido Perdón chicos Les dije que mientras jugara No los iba a leer Qué buena remontada Ya lo sé ¿Vieron esa remontada Tan buena que nos hicieron? ¿Cómo? ¿Ya juegas? Ok Gracias Pero no estás conectado ¿Y a qué hora los bullas? Tenemos toda la noche ¿No traes ganas de jugar? Sí tengo ganas de jugar Pero Al Vic le dieron 10 diamantes En las recomendaciones ¿Eh? Recompensas de bulla Dice yo te recomiendo La Que siempre vayan juntos Para que no los maten Y si los tiran Estén ahí Pero es que por eso Necesito que hablen Porque si no hablan ¿Cómo me comunico con ustedes? Si ustedes no Hablan conmigo Entonces únicamente Van a entrar Los que hablen En esta voy a invitar A Johan y a Betsaida Y espero que hablen Pues no parece Samantha Disculpe usted Señor Dilan Hola Mándales un what ¿Cómo voy a andar Mandando what Si para eso Tenemos el micrófono De bulla Digo de bulla De Free Fire Entonces para que Free Fire Pone micrófono Mejor ya Váyanse a dormir A ver llamar ¿Cómo? Vic debe hablar Si lo muteas Es como si no hablara ¿Por qué no abres Código de equipo? Si está abierta Pero ahí estaba Samantha estoy esperando Con el juego abierto Desde la primera partida Y tú invitando Es que ellos ya no Ay mamá Es que ellos Otra vez No me has muteado Es que ellos No iban a poder Jugar ya después Entonces Por eso Eres plata Acabo de despertar Y ya me mandan A dormir otra vez Si Ya soy plata Johan Porque active a Alok Y va a recargar El arma Y active a Alok ¿Dónde están Esos cabeceros Quedaban con la USP? ¿Dónde quedaron? El de rojo El del sombrerito El del sombrerito Primero Samantha ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vine a compartir Y me voy para Buya Muchas gracias Emilio Emilio Ríos Pull Power Mande ¿Pero Betzaida? ¿Pero Betzaida sí está hablando? ¿Verdad que sí estás hablando Betzaida? Sí ¿Ya ven Betzaida sí? Sí Uno y medio ¿Por qué? Sí Al fin estamos jugando con Betzaida después de un año de directos Yohan Yohan Yo te revivo ¿Ya me di cuenta? Ya me di cuenta Para todos Mira amor Me estoy arrastrando Sammy Siguete arrastrando Es muy divertido Ay pensé que era alguien más Y es Betzaida Sí Déjame robo daño Betzaida no me deja pasar Es que vas a robar el arma Sí Qué grosera Son pocos 100 Buyas Te dan un mes Para hacer eso Bien Ya la escuché No hay esa novela de fondo Sí Se escucha la novela de las 10 de fondo No yo creo que sí son pocos O bueno no son pocos Pero son suficientes 100 Buyas Tienen todo un mes Para hacerlo chicos Yo creo que en un mes Sí completan los 100 Buyas ¿Lo vi? No tengo Te regalo una boquilla el 3 50 hoy y 50 mañana Yo quiero hacer No sé si lo hacía en Buyas Es que yo no uso Personaje de hombre ¿Me recomiendan usar Personaje de hombre? Para verme más pro ¿Ya lo viste? Él me lo robó Me sorprendió Me sorprendió Me sorprendió Ay no pude Yo planeo Ok Yo los completo en un día Se buggeó las a mí No No me buggeé Estaba haciendo Estaba intentando No sé qué estaba intentando Es algo Que vi en un stream Que era como algo Como el tiro fantasma O algo así No sé qué era Pero creo que no me salió ¿Verdad? ¿Qué pasó amor? Ay Johan se robó Las balas De la Esta Queda uno Y anda por acá Ay aquí estaba Ay no Me quedé otra vez Con esta Algunas personas No le dan miedo Es que son Personaje de mujer Porque piensan Que son mujeres mancas Algo así como yo Hola William Otra boquilla Ya ganamos ¿Por qué? ¿Qué hizo? Te di otra pared No te estaba regalando Otras cosas Boquillas Oye ¿Las boquillas sirven? Te di pared Ay no Mi pared Mil años después Ya lo maté Solo me fui a esconder No Qué vergüenza Qué vergüenza Ese Johan No deja matar Se robó Todas mis kills Es Bethsaida Si era Bethsaida Ya subí ahora Otra vez Venga Otra No porque Johan No porque Johan Johan se roba las kills Si Gracias chicos Johan se roba las kills Por eso no No Ahorita vuelven a jugar Chicos Muchas gracias Alex Beltrán Por esa fogatita Nos vemos en dos partidos Si Venga Bethsaida Bye Bye Los invito ¿Dónde están? Yo siento que el personaje de mujer es más lento No O sea Dicen Dicen No sé por qué Porque No me aceptaste ahora amor Ya no me quieres Dicen Ya que me banearon Juega Combate a muerte Ya que me banearon ¿Por qué te banearon? Ya vine Adiós Adiós Bye Johan Suerte con tu tarea A ver El código de equipo es 1, 2, 3 2, 4, 1 1, 2, 3 2, 4, 1 Yo hice 15 bulla hoy Planeo hacer 30 Mañana Si va y bueno sigamos A ver chicos Hablen Si no hablan Pa' afuera Bueno es que Ay aquí tengo un dilema Un problema El Alex y el Vic Están acá conmigo Hola Hola Pulpa Where Ah Perdón Eo Eo ¿Qué vas a hacer ¿Qué vas a hacer ahorita Johan? ¿Por qué te vas ya? Si no te vas a dormir Si no te vas a hacer tarea No hay pretextos Para que no estés por acá ¿Por qué me salí? ¿Por qué te anda saliendo Manzanita? Van a perder Betsaida Betsaida Vamos por esos 100 bullas Llevamos uno Nos faltan 99 Tres horas de directo después Nos faltan 98 Dice nada Fue trampa Alex se escuchó Primero que todos El código Ay no 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 Dice gracias a Dios No nos tocó en Kalahari Odio ese mapa Es el más chido No no es cierto Si está bien feo Déjenme aviento al pocito Ay ya no caí en el pocito Se buggeó el audio Si Si nos dimos cuenta Pulpo Pulpo que venía Con todas las ganas De hablar Y que se me veía el audio Hola Galaxy ¿Cómo estás? Me voy a dormir Patrañas Johan Patrañas Que si te veo conectado Jugando Johan A la bestia Gente Estoy bien mal ¿Por qué estás bien mal? Yo quería entrar Pero mejor juego Hasta que se acabe El directo Para cargar Mi celular Y de todos modos Ni hablan estos chicos No está buggeado el audio Digo está buggeado el audio Pero los tengo acá Y no hablan ninguno De los dos Así que chiste Sí No ya no me voy a conectar Ok Johan Ya vete a dormir Córrele Pues sí Ya quería hablar Una pregunta muy seria A ver Dime tu pregunta muy seria Ay ya había alguien Ya había alguien acá Ay no Van a revivir Al otro que está allá No Volví a Tirar Tirar el de acá Tirar La Sammy tirando Plomo tira una Y nadie le ayuda Si no se puede No 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 Ya me tiraron Ya me tiraron Sammy Estoy en el directo Actual Responde Rel anda perdido Sí Rel Estás en el directo Actual Porque siempre Compras de larga Y no de corta No sé Tengo un amor Odio por las De larga Ahí Niños Porque no se callan Espérenme Ay no alcanza a comprar arma No alcanza a comprar arma Yo sé que siempre haces Cosas buenas Mételes un cuentazo Si los escucharon Son a los niños Que siempre anda regañando Su mamá Maten a uno Y robenle su arma Ah ya vi Ya vi Déjenme voy Traigo a Kla Ay no No pude No pude Sammy Pon música Cazar Porque no compré Arma Porque juego bien mal Juego Mérigo Claro que sí Claro que sí Jugamos con código De equipo Ahí te vas A uno atrás Vas a uno atrás Eso ¿Se teletransportaste? ¿Se teletransportaste? Sí Ya Te me habías buggeado Ay Dilan Va uno por allá Por donde está Pulpo Dale Pulpo Dale Pulpo No 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 Remate a uno Remate a uno ¿Y eso qué? O sea Si ya lo remate Pues ya Ni modo Que se teletransportó Es que se trabó La pantalla Creo que se buggeó Un poco Revivan a Pulpo Pulpo es mejor Que yo Ese Vic Todo bifurcado ¿Qué clase de hack Activo Es que te teletransportaste Amor ¿No viste? No Afuera Está por la derecha Está por la derecha Venga Venga Hola Alexis ¿Cómo estás? Hace mucho no te veía Por acá Alexis A ver Ya, ya, ya Voy a comprar De corta Voy a comprar La M10 Con chaleco Dos cosas De esas Y esta A mí Estoy atrás de ti Estoy atrás de ti Ay, están atrás Están atrás Alex Hola Georgine ¿Cómo estás? Bienvenido Le están reviviendo A Alexis Están reviviendo A uno No, ya Están los cuatro Solo cenaré Y juego Si no me van a regañar Porque por eso Terminan en el hospital Ok Betsaida Gracias De nada Georgine ¿Cómo estás? Acá nosotros Diciendo que vamos a hacer Cien bullas Y llevamos Cien bullas Para los otros equipos Ay, te llegaron Por atrás Ya pierda Que diga Ya ganen Ay, manzanita Qué fiu Hola, manzanita Muchas gracias Por tu fogatita Porque Dije Sí No sé Ay, Ale Dice No nos tienen que remontar No, no nos tienen que remontar Vamos, vamos Tenemos que matarlos Es que son bien buenos Con las escopetas A mí me choca Que sean buenos Con las escopetas No nos tienen que remontar No nos hanen No nos hanen No, atrás, atrás, amor, ahí Yo pagué servicio de agradecimiento De moderadores y ninguno que estafa Quiero mi reembolso Hola Jacqueline Muchas gracias por tu fogadita Cuando salimos Dime, yo te amo No se puede, Pedro Perdón Mándame un saludo, pero claro que te mando un saludo ¿Y dónde está el Vic? El Vic anda acá Aquí anda jugando Se hizo 7 kills mientras yo me hice una con Con nomás Ella no los ama Ok Gracias chicos A ver, el código de equipo es 141301 No te conviene Ya está viejita Qué grosero Dejé de comer 5 días Por eso estaba muy mal Betsaida ¿Por qué andas haciendo eso, niña? A ver 141301 Es el código de equipo ¿Qué? No No Ah, no te vi Pues a Jacqueline ¿Qué estafas? Estoy baneado Viejita Viejita Pero buena onda No estoy viejita Chicos Tan siquiera Dile viejita Y no Vieja Tan siquiera Dije viejita Y no vieja Agradece Qué grosero Ya te veré Ya te veré Dilan no Dilan tiene miedo a jugar Desde hace días No sé por qué Sí, no quiere bajar sus heroicos No, ya no Hola, soy nuevo Hola, Dani ¿Cómo estás? ¿Quién? Se salió Sama Sí 14301 Entró Alex otra vez Sí, les voy a dar Tres segundos más Si nadie entra Nos vamos ¿Nada te gusta? Estás igual que G.U. El enojón El enojón Dice Si te dicen Viejita Mientras más vieja La uva más dulce Se pone Tenía 25 años Oigan Me hacen sentir Una anciana Con 25 años A ver A ver Por acá Tenemos a Karma Creo que nada más Entró Karma ¿Eh? ¿Yo qué? Se tardaron en entrar Duro mucho El código de equipo Y nadie entró Así que ahora tenemos Un nuevo compa Que se llama Karma Y otro que se llama José José Hola José Hola José Por acá Sammy Mutea mi Bocinita Listo Es que en el iPad Se ve mejor el directo Y si entro en el cel Vick se enoja O sea son patrañas O sea son patrañas Ya me caí Ay yo que no es que Dijeron el enojón Pero Otro enojón Otro enojón ¿Cuál tóxico? Los que dicen eso Te tienen envidia Los que dicen eso Tienen 15 años Me gusta la forma En la que Sammy Dice me caí Cuando la bajan Cuando habrá sorteo Nunca gano ¿Cuál? Nunca ganas manzanita Siempre estás ganando Eres el único que ganan Ya te veníamos también de ahí No le das oportunidad A los nuevos Ni a los Antiguos Todo Todo lo quieres Para ti Oigan Quiero entrar a Calajari En clasificatoria Para campear ahí Donde me enseñó Hace ratito Emanuel Ay Ven amor Y no Ya tiraron a todos Nada más Quedas tú No Aquí donde estoy No hay gente Es que está Súper lejos Espérate No te mueras No te mueras Déjame Curo bien rápido Dame Tres segundos Dos Uno Listo Listo Si se pudo El directo comparado De Buya Con Facebook Hay una gran diferencia De tiempo Si hay una gran diferencia De tiempo Por eso les decimos También que lo vean Desde Buya Porque En Buya Va más adelantado Entonces Rayos No compré Chaleco Ni casco Entonces Les conviene Les conviene Verlo desde Buya Dice Ahora el Big Me quiere banear De los torneos Uy no Ya bajaron Ya bajaron A José Déjame Voy con José Es uno El que anda Con él Nada más A ver ¿Dónde anda Otro? Es que me da miedo Acercarme por acá Porque siempre Me dan de altura Siempre me dan De todos lados Venga Ya me conecté Espero que terminen Para atrás ¿Ok? Yo tengo Diecisiete Se me está Haciendo con la boca Te pasas William La semi Se volvió Hacker ¿Por qué Hacker? El karma Y el José Andan Con todo Sí Ya que nadie Se quiso unir Con nosotros Invitamos A nuevos compas Ya me cansé De ser una Perdedora Lo tiraron Pero lo tiró Bajo Ahí está Dejenme Curo Calamar Octu No sé qué Pulpo malo Ahí lista Está pasando Lista Dilan ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya me cambiaré El nombre En el free ¿Cómo me pongo Ahora? Pulpo Pulpower ¿Cuántos voy a llevar? Llevo como Cinco No, llevo como Diez Yo creo No, no sé Llevo poquitos La verdad Yo creo que Ni los diez Completo Oye ¿Sabes la configuración Para dar disparos A la cabeza? No, Pedro La verdad No la sé Yo tampoco Doy disparos A la cabeza Soy bien mala Únicamente Les doy en los pies En los deditos Y a veces A veces Les doy en las rodillas Ay, mamá A veces A veces Lo más alto Que les doy Es en las rodillas Ya tiran la karma No, amor Es que te fuiste Solo para allá En la cima De la casa Hay dos No, José ¿Dónde estás? Cúrate, José No, José Otra vez ¿De dónde le están dando a José? ¿De dónde? ¿De dónde? No, no vi La verdad No vi De dónde Me dieron Dicen ojito Que ya volvió La Sammy Pro ¿Cuál Sammy Pro? La verdad ¿Qué para decir Que no? Sí, sí Ah, ok Betsaida dice Que como nadie Quiere entrar Ella entrará Todas ¿En qué momento Te fuiste hasta allá? ¿Qué me pasó? No pude No pude Ay, qué mal Hola, Wilson ¿Cómo estás? Hola, Jader ¿Cómo estás? Bienvenido Hola, Lizeth ¿Cómo estás? Los vi en línea Claro, hacemos nuestra revancha Ya que la otra Que jugamos Yo gané Hola, Tupan ¿Cuántos llevas? Llevo como Diez Ahorita checo No llevo muchos Pero ahorita checo Porque no me acuerdo Ya nos dieron La vuelta Estos Tipejos Tipejos Que completo Sí, completo Tres Completo Una de estas Y pues otro De esto Intentando Jugar contigo Pero nunca Lo lo doy Tirru No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Uy, no, no, no! ¡Ahí estaba! ¡Ahí estaba! ¡Viene uno atrás! ¡Ah, no es cierto! ¡Es José! ¡Revivan a Karma! ¡Revivan a Karma! ¡Venga! ¿Quiénes fueron la escuadra ganadora pasada? ¿De qué? ¿La escuadra ganadora de qué, Rel? ¿Sami? ¿A poco no está bien guapote? No me explico por qué Vicardo no quiere estar conmigo. ¿Por qué no? Miren, miren, miren. Hice 7 kills. Ya no me hice una, ya no me hice dos. Hice 7. Ando con todo ahora. A ver, ¿cuántos bullas tengo? Bulla de julio. Llevo nueve, ni siquiera he completado diez. Me falta uno. A ver, el código de equipo es 16-13-91. 16-13-91. Karma solicita unirse, amor. ¿Qué son esos pantalones, G.U.? También, también. ¡Revivan a Aida! ¿Se bugeó el audio, amor? Creo que sí. Ok. No, ¿quién? Ah, G.U. Dale listo, G.U. ¿Duelo clásico? ¿Por qué duelo clásico? ¿Por qué duelo clásico, G.U.? Es que está baneado de duelo de escuadras clasificatoria. ¿Qué tóxicos? Ah, la escuadra ganadora del torneo Fue G.U Fue G.U Fue Tóxico, Manzanita, Tóxico Primero y Santiago Que de hecho Santi ya no lo he visto por acá Santi Dice que mal Ir a pescar una morrilla en entrenamiento Hola, ¿qué hace? Hola Javier ¿Cómo estás? Dice, neta Lo que queda en la sala Se queda en la sala ¿Era lo que sucede en la sala? Se queda en la sala Hola Bethsaida Wow Ay, entonces No, no, no Bethsaida es el nuevo ángel Ay, ¿por qué? Por la novela de fondo Uno abajo Aquí es más fácil Ya que he conseguido Veinte acá Oye, no, no, no Ay, me caí Me caí Ya me levanto Esperen, esperen Que hay uno arriba No, no, no No, no, no Por ello No, ya me he tomado Ah, estoy ahí arriba Que bien tocado Ahí voy, ahí voy, ahí voy Estoy reviviendo a alguien ¿Dónde está? Cúrate, cúrate Cúrate, cúrate Cúrate Ahí estás Cúrate Ahí me atoró Y ya levantó No, no, no Ahí está el otro Yo quiero jugar No abrí el juego De aquí Samantha Te invité dos veces Dylan Y no aceptaste Lo está reviviendo Amor Lo está reviviendo Dale, dale, dale El otro no tiene vida El otro no tiene vida Te cayó Dice no se enojen conmigo Please, me perdonan ¿Quién se va a enojar contigo, Rel? ¿Quién se va a enojar contigo Para regañarlos? ¡No! Me bajaron Me bajaron Ay Te bajé a uno Acá hay uno tirado en el suelo El otro El otro, el otro El otro no tiene vida El otro no tiene vida El otro no tiene vida Dele, 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 dele No, Mugrosa, mira Vic, es tuyo Hola, Brandon ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras en Buya? Igualito, igualito Que en Facebook De Vic Games No había oído Escuchar a Betsaida Ok Yo tampoco había oído Escuchar a Betsaida Este Los dos compran Los dos compran Solo armas de larga Armas de larga Es que está mejor Patrañas, ¿no me invitaste Cuando la acepté Decía aquí Por un juego? Pero No hace buen daño A corta distancia Yo no sé Cómo Samantha Le hace para Para hacerles Tiro a la cabeza Están ahí arriba No, ya veo Por qué Toma esas decisiones Dale, ahí los tiene Ay, ay, ay Está del lado derecho Bueno, es el izquierdo Ahora es el derecho Uy, no Aquí está Ah, bueno Ya la viste ¿Quién se va a enojar contigo Para silenciarlo? No Le llegaron de atrás ¿Sos tú? Qué vergüenza Cómo me estoy Parando La conozco Cuántos llevo Nomás Ah, llevo dos Yo llevo uno Yo llevo Yo mejor ni veo Cuántos llevo Sí, a mí también Se me buggeó Y no veo Y no No escucho Tampoco Cuántos llevo Aguas Todos juntos Porque si no Tampoco Van a ganar Pues es que ¿Por qué se van Ahí todos No salgo loco? Ay, ayúdeme Ay, granada A granada Baje a uno Baje a uno Baje a uno Vénganse Al rush Al rush Ay, no No pude Ni siquiera Darle Sammy Hice Más de 500 Placas En el clan En el que estoy Espero que allá También te traten Como acá Nosotros Te voy a Ya llegué ¿Qué pasó? Ah, ¿ya se acabó? Nada más Nos maté a todos ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué hacía el restaurante? ¿Qué diferencia hay entre el tóxico uno y el tóxico? Es tóxico manzanita y tóxico primero Manzanita es uno y tóxico primero es otro No, es que uno es uno y otro es otro Es que no sé cómo ¿Qué diferencia? ¿La manzanita? Ah, es que los que no tienen Android no pueden ver la manzanita Esa granada se tardó años en explotar No, 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 no G.U. por ahí, dale No, córrele, 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 córrele ¡Córrele! Te dije que le corrieras Dice cero placas Yo la verdad no sé cuántas hice Chubik, cúrame y enciérrate conmigo ¡Me mató! Hola Andrea, ¿cómo estás? No, no, mátalo, mátalo Ya no conozca a nadie y ni hablo con nadie Eso es muy triste Más de siete Esa no cuenta, esa no cuenta Sí, eso no cuenta No, no, no Y G.U. según acá van a estar más fáciles y no sé qué Vamos a ganar y hacer otro bulla patrañas Patrañas ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! A ver, ¿dónde estás, amor? Aquí estás A ver, el código de equipo es 172961 Ese es el código de equipo 172961 Ya me gané 20 diamantes en la ruleta ¡Qué padre! Yo no me he ganado ¿Está buggeado el audio, amor? Sí Ok Esperemos adentro No sé, se está riendo ¿Dolo de escuadras? Clásico Ya tengo dos alas para ustedes No gané, pero hice corajes CGU Esa no contaba, dice Bethsaida ¿No contábamos? ¿No contaba? ¿Se buggeó el audio? ¿Hola, hola, hola? Hola, hola ¿Hola, hola? No No ¿Por qué no vamos a hablar? Pues no hablaban Manzanita Manzanita, ni se te entiende Andan hasta allá, hasta abajo Sí, ¿por qué Manzanita ya no ha estado? Eres el más parlanchín de todos ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Dónde está el margarote? Sí, pues yo les bajé las vidas a todos ¿Hola? ¿Oílo? Ahora regreso Me voy a mi otra cuenta, ok ¿Sos de México? Sí, somos de México ¿No? ¿Tú de dónde eres? Igual tengo dos a mí Entre Alfre Porque alguien me dijo Y resulta que esa persona está en partida Patraña Voy a revisar si hacemos Ah, ok Eso no es para nosotros Opinione, Leo Escúchale ¿Qué andas haciendo? Toma, tomar desde allá con esta arma ¡Qué mentira! ¿También me puedes venir a revivir? No lo sé Déjame pensarlo Ay, ya viene la manzana Gracias Ya me está reviviendo la manzana Vete Ya te estaba reviviendo Sí, patraña ¡Auxilio! ¡Ayuda! Ya me morí Dile a Jehu para la revancha ¿Dónde te dieron? No, en la casa se metió De frente Y la night Y la otra está bien lejos De Uruguay No puedo jugar contigo No, Anahuel ¿Eres región México? Digo, región sur ¿Qué? Los dos están abajo y los dos están abajo Los dos están abajo Aquí arriba Viene que acá 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 ¿Qué? ¿Qué me falta? Me falta el salto ¿Qué? 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 No tiraste Ya está vivo De seguro Otra vez ¡Pues cierto! Está haciendo Trinancia todavía Vicardo Viene en panza ¿Y a mí qué? ¿Nadie me revive? Viene que por favor Que no nos voy a estar reviviendo a todos ¿De dónde me da? Tuve que revivir a todos Caray Anda, no nos venía Pues vente Entrale Casi pierdo este fan destacado Somos región Estados Unidos No, yo le disparé más Te disparé por los espacios A mí me cayó Todo eso No sabía que iba a venir Para que haya un espacios Está aún acá ¿Te ha tocado, tóxico? No, no No, no, no 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 Qué boné Qué bono Qué bono Qué bono Qué bono Qué bono Buena Buena Hace mucho Desde el principio del directo ¿Qué quiere Dylan? Yo aquí estoy abajito en medio Y ahora porque tú por mi culpa Yo no te dije sígueme Dylan Y ponte a brincar El Dylan hoy no viene Con ganas de jugar Ahí voy, ahí voy, ahí voy amor Ah ese es tóxico ¿Me quita tiempo? Ahí está, ya le dejé bien tocada Dos de veintisiete le di Hola Juan, ¿cómo estás? Bienvenido Dice por dos No sabemos ni qué Y nos andan poniendo Vic habla Hola zorro, ¿cómo estás? No juegas bien Pero le echas ganas al stream Eso se valora Muchas gracias, muchas gracias De hecho eres el primero Que nos dice algo Más amable Hola ¿Quién trae la franco? Cuídense que nadie se le sube acá arriba Bueno, hasta ahí va a subir uno Ahí va a subir otro, va a subir otro No, yo le había dado en la cabeza primero A mí lo tiré, lo tiré, lo tiré ¿Al de acá? Sí, el que te mató Mira amor, Dylan no me está reviviendo Hola Lenin Muy bien, ¿y tú cómo estás? Amor, ¿me vienes a revivir por favor? Qué groseros son No, no voy a revivir al Leland Pucha Uy, ¿dónde está? Ay, no me había curado bien ¿Cómo me tiraste ya con esa arma? Ni siquiera con tal Apúntele bien Espero que les vaya bien Haciendo lo que les gusta Y vivir De lo que aman ustedes Muchas gracias, Nahuel Muchas, muchas gracias Hola Seb, ¿cómo estás? ¿Cómo? Para el Lothar revivir Va a morir con Zona Va a morir con Zona No creo Churro maíz con limoncito A ver Voy a comprar esta Más esta Esto, esto, esto Y esto Sí Es una manzana muy mentirosa Es un intento, Nahuel Intento Intento jugar un poco mejor ¿Ya me escuchan? No me revientan la jefe A mí primero ¿Quién fue? ¿Quién fue, vieja? ¿Y estas dos qué? ¿No estaban con ustedes? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí Te escuchas Maldito vieja ¿Qué más? Están ahí atrás, amigos ¿Qué más? Ya me tiran otro ahí abajo Me dejaron un tiro, Sammy No Ya tengo a la titán De los pobres, Sammy William, ¿tú qué tienes? ¿Qué tienes, William? Yo pensando ¿Qué hará la Sammy Cuando regale cosas Y el título sea Si me ganas un pvp ¿Te llevas un premio? Ni me saques, Samantha Adiós Eres el rival más débil El código de equipo Es 189421 Ya completé 10 bullias ¿Se buggeó el audio? A ver, hola Creo que sí Ok Ah, sí Es que no sé por qué No se oye A ver, chica Porque habla de audio Porque creo que También con ti Se ha disolido Ay, tengo muteado Dice, entra configuración Porfa ¿Configuración de qué? ¿Acá? Sensibilidad Juego todo en 40 Ay Venle listo Estoy baneado No es cierto Denle, denle Le tiene miedo Le tiene miedo A perder su heroico ¿Sos nueva en Buya? Sí, estoy llamando 4 Ya me bajó de heroico Tenemos apenas 3 meses Por acá, Nahuel Tenemos poquito tiempo Somos relativamente nuevos Te regalaría algo Pero no tengo nada No te preocupes Con que nos estés viendo Con eso nos apoyas Muchísimo De que tengo una A de Samantha Y arreglamos No, no entendí No, no te escucho Yo sí te escucho Yo sí te escucho Ah, es que te tengo muteado Es que sí Es que te muteo Vamos a comentar La gente es igual Que me estás ¿Qué estabas haciendo Con tu trasero? Que estaba poniendo A mi primera patina Venga, maten Tumbeó un puño Tumbeó un puño Se cayó El Instagram Se viene el otro Super Saiyajin Si, que asco Se estaba tatuando tu nombre dice G.U Ahora si Dilan, mira, ve mi playera Ve mi trasero perruno Eso, envíale flores a mi trasero perruno Hola ¿Quién es el otro que está con nosotros? Ya no tiene vida El buen Mex Compré arma de corta porque ya me regañaron de que solo uso de larga Así que en esta voy a comprar puras de corta Así te ha matado a uno El que está marcado tiene dos tiros No, no, no Estaba hasta abajo Este maldito Super Saiyajin No puedo subir por ahí Ay no, me puse a lotear y no le di ¿Dónde estás? Acá en el huesito Ándale Ya me bajé Ya me morí Dice si Samantha Mira el Vic Se puede poner Samantha Y Alfred En una y Alfred en la otra Díganme está viendo volar una estrellita más De su yema de cuerpo Sí, déjame correr Te voy a hacer un Te voy a dar una mota La rosa No te voy a dar Mi trasero perruno Ay, ya no te voy a dar nada No quiero dar nada Ya no te voy a dar la rosa Es que este mapa Maldito mapa Ya me tiene Este mapa está padre Está bien feo No, 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 no Dele, dele, dele ¿Dónde estás a mí? Acá está Ah, ya lo tiraron Deberías platicarlo con él ¿Tú tienes Instagram? Yo no tengo Instagram, Nahuel Aún no tengo Instagram Te lo debo Ay, no compré la cajita Quiero agradecer hoy con acción Díganme Ay, este maldito mapa Si hubiera tanto Me trató de subir ayer aquí Tanta da mierda Le tiró este mapa Y como ya Uy, me reventó la cabeza Sí, Samantha Mira el... Ay, 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 ay Tienen que hacerse Instagram personales Dylan por fin está jugando bien Yo llevo cero No puede ser Porque estás emocionado, Rel En la casita Ay, ya me partí ¿Por dónde salgo? ¿Cómo salgo de ti? Por la ventana ¿Dónde están? Ahí ya lo vi Cuando seas famosa No te olvides de Nahuel Mora Claro que no Acá no nos olvidamos de nadie, chicos Pregúntenles a todos Y de todos nos acordamos ¿Dylan? Menos de Dylan ¿Quién es Dylan? No, no te puedes olvidar de él No, no es cierto Dylan, Dylan No, no es tu compa Nuestro gran amigo Nuestro gran amigo Dylan Es más, Dylan No, Dylan Mi compa del alma Mi pana de año Dylan, ¿quién? Los tengo a todos por izquierda Porque se paró por allá Ahí se le ve la cabecita Son dos Sonía bien feliz Brinky Brinky Ay, acá había en otro ¿Ya los mataste amor? No Me van a matar a mí primero ¿Dónde están? En las escaleras No fueron para abajo Uy, lo tiré Lo tiré Pero me tiró uno de abajo Pensé que solo estaba uno aquí Samantha, ¿por qué lo prefiere A él En vez de a mí? ¿Será que Él sí se peina? Es probable Es probable Es probable Venga No puedo Quiero jugar Sí ¿Qué pasó Ian? Te diré Ian Porque no aparece tu nombre completo ¿Qué estás haciendo ahí amor? Estoy tomando el té Mira, mira Ándale Sigue tomando el té En Uruguay Acá Son las 12.27 Tenemos dos horas menos Que tú Nahuel No te quiso revivir Te mata Voy Ay, 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 ay Me acordé Porque me pongo nervioso El Dylan Ray 2 MP40 Qué envidioso No me quiso dar una Lo he hecho Ay, ya me dio Ay, todos me quieren matar a mí Me siento Venga Ay, no, no, no Me tropecé contigo No pude Darle Iba a poner una pared Y no pude Me chocaron ¿Quién te chocó? Hice todo amarillo Sí, tenía como 15 Uy, no, Nahuel Acá está igual, igual Está repleto de hackers En clasificatoria Si entras Mínimo, mínimo Te tienen que tocar Un hacker Si no, dos Y ya, ya, ya Si tienes mala suerte Por ahí te andan tocando Más de tres Pero sí También por acá Está repleto de hackers Yo antes me ponía nervioso Cuando jugaba con ustedes Y ahora ya no ¿Por qué te ponías nervioso? La verdad es que yo también Me ponía nervioso Chicos, todavía Ay, Dios mío Viene una pared Ay, que es que una pared ¿Qué? ¿Dylan, ya te moriste? No me pueden hacer Qué asco Maldita Marcos Intenté revivirlo Marcos Oh que asco es un pvp que asco intenté revivirlo y en una pared se mueven aunque perdón, era una granada no, no, dejo voy les digo cosas, malditos mancos ya Dylan, contrólate no me dejo ir, les digo cosas Dylan, Dylan, come tus taquitas anda ya no quiero tacos Dylan, tus taquitas se van a enfriar corre con calma respira profundo y nada vení playera de perrito tóxico serás con jebus y me acepta el hero por ser ay no sé, traen allá por sus rollos de pvp el rey anda armando por ahí algo se nota que juegas para divertirte sí, la verdad sí, Nahuel si jugara por puntos la verdad no subiría ni de hecho no subiría ok, sí juego juego por gusto a ver gracias chicos gracias chicos nada, ni me saques y sigues dile mamá, no se recupera mi estrella no, no se puede no se puede, joven cállate no digas nada Samantha ya no me aceptaste amor ahí está el código es 206071 chicos 206071 ¿te gustó el nuevo pase? la verdad a mí no me gustó el nuevo pase me gustó la skin de la Monster pero lo demás no me gustó había otra cosa por ahí que me había gustado pulpo malo ay me asustaste pensé que eras Alfred gracias por tu apoyo Alex no entra dice el Nahuel es bien pasivo agresivo te halaga pero a la vez te ataca no, claro que no claro que no ya te sigo muchas gracias Toño ay no este mapa no así es cierto a Betsyda no le gusta este mapa ay me voy ay no ya me están dando en la cabezota muchas gracias Toño por esa fogatita no para que me guste no me guste para que no me acomodo no hay nadie aquí tus francés ¿qué es tus francés? tus francés tus fans ah tus fans sí mis fans ¿quién era el que te pidió una cita? creo que era Pedro sí creo que Pedro por ahí andaba pidiendo una cita al que chocaron fuiste tú ay por acá ya no hay salida amor creo que a doble creo que a doble creo que a doble hasta a mí aparte no me gusta ay no me dieron de atrás espalderos ay me abandonaste ya voy ya voy ya voy ya casi llego ya casi llego ya casi llego no no cuando juegas en sur si tenemos planes chicos de jugar en sur pero ahorita si tenemos que consolidarnos primero tenemos muy poquita gente aún desde la región de Estados Unidos y de sur vamos a tener no sé yo creo que dos o tres personas nada más de sur entonces ya que nos consolidemos bien que tengamos más seguidores de sur también vamos a estar por ahí consiguiendo una cuenta porque tampoco tenemos cuenta pulpo tampoco me dejó brincar pulpo malo pulpo malo pulpo malo dice ¿por qué me sacan Samantha? ya les dije de cosas a los de las granadas es que te dimos oportunidad de irte a pelear ¿qué te dijeron los de las granadas? cuéntanos ¿qué te dijeron los de las granadas Dylan? necesito bajar la cadena ¿qué es? ¿preciso control o defecto? uso defecto déjate pulpo se hizo todo me caí me caí ya me la vayé de chaida ya no habla porque se está se está se está concentrando no bajo ahí abajo ya moriste ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene me quedo aquí ay no lo dejé un tiro bueno bueno le di un tiro eso sí no y esto dice juego contigo si quieres soy medio alterano y me defiendo un poco en los pvps la verdad es que yo en los pvps no me defiendo nada en los pvps sabemos correr y escondernos en las paredes que ponen los demás porque nosotros no las ponemos rápido así es como jugamos en pvps dice que fue la única manera en la que nos iban a ganar y luego me dijeron que estaba llorando por mi estrella y les dije mancos platanitos de papel y me salí está bueno el directo y acabo de entrar muchas gracias la verdad es que no ganamos pero como nos divertimos chicos así como estoy ahorita estoy en mi vida solita solita no me maté vamos a esconder donde se escondió a mi aquí en el huesito en el huesito no no viene aquí deberían poner silenciador por acá que buena escondite ahí dirás que estaba por aquí ahí hay una tía de ti aquí había uno por ti me están dando de atrás te dije me dieron de arriba te río de ti mentira te lo voy a traer el pelo vamos a ver con esta con esta con esta y con esta prefiero verlos a ustedes que se divierten en otros streamers que juegan para ganar no más es que es un juego es un juego está bien sumar puntos y ser mejores jugadores la verdad en algún momento pensamos en jugar bien en intentar jugar bien pero la verdad es que yo no soy buena yo no soy buena jugando pero me divierto un poco por acá pero si la verdad es que ser tan mala tan mala como yo pues no está chido tampoco ahí está la granada córrele 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 no ella no los ama por feos lo dice por experiencia qué feos qué feos no más ya vieron contra quién estamos jugando todos son heroicos uy todos son heroicos todos por culpa de pulpo yo nunca he tenido una ella activen el modo pro el modo pro acá lo guardamos el modo pro debería servir en todo la siguiente duelo normal que les da miedo perder estrellas no ya tengo poco pero no pero ay ay amor ay amor la verdad es que mi mayor logro en un videojuego es haber terminado super mario bros y super mario galaxy no super mario galaxy nos faltó el último nivel porque no teníamos a cómo se llama el amigo de si el último nivel de de super mario galaxy ese sí estaba súper difícil le necesitábamos a el amigo de peach si es que no me acordaba si era de peach o de la princesa o de la otra de la amarillita gracias chicos a ver cuántos bulles llevamos de los 100 llevamos 10 déjenme le quito un 0 al título gracias chicos todas son básicas algún día encontraré una otaku les dije de cosas ¿a quién le dijiste de cosas? dicen yo estoy en hero y cuando lo de escuadra es clasificatoria pero no juego más para preservar ese icono adoyna y estamos en vivo estamos ready estamos ready pero sí muy mal nahuel muy mal a ver por ahí estás ¿entraste a otra escuadra? sí ¿con quién? pero estás en grupo ah ya listo el código de equipo ahora es 21 83 61 yo creo que dos partidas más y nos vamos perdimos por culpa de pulpo ¿por qué por culpa de pulpo? bueno sí porque nos metió con puros con puros heroicos a los de las granadas pobrecitos Dylan pobrecitos sí la neta sí Dylan cuando se enoja ¿por qué lo matan? Dylan parece niño cuando lo matan ya se sacó tóxico primero esa idea de que cuando lo mata un heroico o algo así lo invitan para burlarse nada más para ver qué emotes tiene sí y luego ya se va y luego ya lo sacan Sammy tengo que retirarme me tengo que retirar del directo he tenido problemas familiares gracias por divertirme todo el directo Renzo esperemos que todo esté bien y esperamos verte pronto dice si no está chido lo divertido es defender el ícono así es lo divertido es defender ese heroico a ver por acá le tengo hola quién tenemos por acá a Alex y a OP15 ¿quién es OP15? no lo sé ¿quién eres OP15? que hable y nos diga porque me suena que puede ser un hacker latimancos ya dije se ve ultra HD 4K no si acaba de crear una cuenta no ¿qué se ve ultra HD 4K? ¿el directo? ya me gustó jugar ahora no se vayan dice dale normal soy aquí soy se señor soy señor ya eres alguien grande ok ¿es un señor? no no es señor es algo necesito necesito que te identifiques porque no no es a mí soy seguidor dice es que no puede jugar porque es un es nivel 5 pero clasificatoria normal ¿no? sí clasificatoria normal yo creo que sí pues dale clasificatoria normal ¿ya? sí vendo salas para los pvps en el freeze y en diamantes cuando manden los diamantes les creo la sala está muy caro joven no sale no sale joven y aquí no se aquí no se tradea iba a decir aquí no se hacen ese tipo de negocios bro checa nada más su porcentaje a la cabeza rayos no lo cheque me pelé con mi esposa bye dice geú ahí sí geú cómo no cómo no bueno si lo oyeran hablar si oyeran hablar a geú tal vez sí se la creen porque tiene voz de señor de pueblo dice playas ya me dieron sal a gastar lolo goloso como la la vez pasada como la vez pasada playas no para mí que no la hagas cobalo como que no si sale no está muy cara joven está muy cara los miércoles las dan gratis así es chicos los miércoles las dan gratis en tu plan cómo está en méxico con el tema de la pandemia el pan está bien rico iba a sacar mi plática bien seria no pues está está como yo creo que en todos los países algo tenso algo mira este tiene el pase que tú tienes uy no tiré a uno tiré a uno tiré al de tu pase dice dice pero para el lunes ya no tienen salas que pasamos que pasó pulpos y cuando se acabe que si puede jugar a una última claro el alex el alex ya quiere ser rico aloxo creo que el alex ya quiere seguir yendo a ser rico aloxo en urukai y en uruguay ya le ganamos al virus eso está genial tengo alguien atrás es el del pase es el del pase del alex de donde los están tirando adentro de la cochera ay no no pude brincarle para atrás ya te seguí porque me sacaste una sonrisa muchas gracias alejo yo les doy como tres alas para para pvp yo les doy combo tres alas para pvp 100 diamantotes por las tres solo esta semana aprovechen la neta me está agradando que escriban todo eso chicos se les está tomando muy en cuenta gracias por su apoyo lo único que ganamos fue pan con cafecito para los funerales tuvimos muchos funerales fallosos aventando granadas desde ahorita que creen que nos vamos a ir de frente pues si mi cielo pero rayos ven revíveme ¿te gustan los pvp's? la verdad no chicos porque no soy buena en los pvp's ¿ya te moriste? ya sí chicos por ahí Dilan dice G.U. escribe bien se dice combo y otros platimancos con granadas que asco y luego Dilan se va se va a ocupar hablando mañana todo el día de los platimancos así como cuando se enojó con G.U. y habló todo un día de que G.U. nada más le dio 30 monedas 30 de oro yo no iba a corregir pero me dio cosa me había revivido ¿ya? y yo estaba leyendo los comentarios ah verdad es a mí ¿verdad? ya te diste cuenta lo que pasa por andar leyendo siempre los comentarios yo estaba viviendo acá dándome tiros con uno y tú y a lo mejor se está curando Dilan dice que si puede entrar a la última sobres pero vamos a jugar clasificatoria normal sí en la última vamos a jugar clasificatoria normal porque ahora sí esto se va a poner en serio y rindones muere perro perdón perdón una disculpa señor perro ¿por qué no murió? ay aquí está este vato digo ay aquí está este vato me mato no puedo Sammy concéntrate por favor no pudo conmigo tuvo que poner pared no le das Sammy ahí lo tienes Sammy vale Sammy remátalo remátalo me gasté todo como 10 cartuchos de acá avienta la granada de humo que no te ven mínimo que les cueste matarte hagan dos escuadras quiero jugar mi edad es 16 ¿qué da uno? rey mi edad es 43 soy un señor del pueblo tengo tres hijos y una esposa hermosa ay así yo creo que sí con ese vocerrón dice pulpo como siempre gracias pulpo gracias me reí me reí dice el outsider que le gana la risa pelea de impalidos no bueno ni uno ni otro se daban pero ¿a poco no estuvo bien padre mi pvp acá chicos así es como yo hago los pvps yo lo pensé pero no lo quise decir te ganaron te ganaron lo dijeron antes oigan sí ni siquiera él me daba ni yo le daba estábamos estábamos del no sé no sé estábamos súper mal los dos ay sí yo ¿cómo es que me daba? qué buenos somos sí qué buenos somos yo aquí campeando en la plataforma ¿qué edad tienes? venga Sammy casito matas al contenedor nunca había nadie yo me imagino Sammy en un pvp así ay qué divertido fuera puro control total no estoy jugando con defecto peor tantito vámonos de una chicos de una de una de una de una no tengo a Alok ¿cómo no vas a tener a Alok? cargado no ay Alex sí 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 voy voy espera todavía no lo mató ay no aquí está el otro aquí está el otro mátalo amor mátalo mátalo ¿qué le pasó? ¿por qué se quedó ahí? no sé el vato ¿qué le dio? deja tú el vato puso como 20 paredes y nunca se pudo encerrar yo les dije yo les dije que yo los pvps los jugaba corriendo que yo los pvps los jugaba corriendo y escondiéndome las paredes que ellos ponían así que creo que les conviene no poner paredes ay me equivoqué de arma ¿qué pasa Gus? no me equivoqué de arma otra vez y tiene como 60 ¿cuántos años tiene Vic? sí sí tiene lo que cuenta es la edad del corazón chicos dice ya me gustó ser un señor de pueblo con hijos y toda la cosa bien que bueno ay ya no complete el chaleco nos están esperando no Alex ay sí la puse dice pues ni que te cambiaran el corazón ni que el corazón tiene la misma edad que tú yo tengo 25 años holi los 3 hola ¿quién habla? hola hola Samantha tienes 9100 ¿cómo no lo vas a completar? sí es cierto yo pensé que tenía 100 se está riendo y ni siquiera lo estaba viendo ¿dónde está? diviértete diviértete están abajo mira si la pusiste todo pero toda mal pero la puse es lo que cuenta intenté protegernos ahí dale 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 OP ¿de dónde me dio el vato? OP bueno creo que nos vamos a quedar con 10 bullas el día de hoy mañana otros días es que nosotros queremos hacer 10 por día chicos para así hacerlo más divertido para que todos puedan jugar en 10 días vamos a terminar los bullas así que por aquí el título va a seguir siendo consiguiendo 100 bullas ahora mañana va a ser consiguiendo 90 claro de hecho es el reto sí es el reto 10 por día vamos a estar jugando mañana va a ser vamos por las 90 sí esa era la idea por eso hoy no hicimos más bullas nos quisimos quedar en 10 exactos exactamente ¿dónde está? aquí 10 exactos oíla ¿cuánto tienes jugando al free? dice Toño Mendoza tengo poquito Toño tengo 3 meses jugando 4 no lo sé es que jugaba desde antes pero jugaba como que 1 o 2 partidas y luego dejaba de jugar una semana 2 semanas 1 mes y así y apenas hace 3 meses empezamos a jugar un poquito más gracias chicos y pues sí vamos a hacer 2 escuadras es que no se puede hacer 2 escuadras chicos ahorita no tenemos las herramientas para hacer 2 escuadras tienes como 10 meses jugando o sea sí pero no ¿cuál? ahí estaba la cajita esperen esperen ahorita ya vamos a jugar la última la última va a ser de clasificatoria y dijo ¿eh? y dijo Dylan que iba a jugar desde que naciste juegas patrañas dijo Dylan que iba a jugar la última y no lo veo conectado hola William hola William dice pulpo si 2 escuadras aunque sea aunque se vea Vic jugando solo que no se escuche ¿cómo? no entendí pero si Vic empieza a jugar Vic no va no va a escuchar nada o sea si conecta el iPad para que ustedes vean no se va a escuchar pero bueno andenles andenles entonces ¿tienes buenas cosas en tu cuenta? pues no sé si buenas cosas tengo por ahí un dos cuatro seis tengo ocho pases si van a jugar ya no pueden jugar es el Alex ¿quién fue? Alex y Ope Alex y Ope no pueden jugar no lo sé jugaba muy bien ese Ope era William era William sí no sé por qué yo al principio pensé es William y luego no pero no habló dice ya vine que Alibio ganí 26 puntos en clasificatoria me metí por menso ¿puedo jugar? claro que puedes jugar miren Johanny está jugando por acá ah un día hay que hacer un directo entrando a escuadras de mundo ¿te parece? un día vamos a hacer un directo yo creo que mañana Alex ah no te bajé la de esta ¿me esperas? super rápido aquí está arriba a ver chicos ya regreso ya regreso ¿no? no te bajé Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si se metió a sala, se ve fresco el pana. Mi código es 239711. ¿Quién entró contigo? ¿Quién eres? No sé quién es Charles. Soy un aurito agresivo. Soy un aurito agresivo, dice Bethsaida. ¿Quién eres, Charles? ¿De dónde nos visitas? Yo soy una platanito agresiva también. ¿Se escucha? 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 Charles, ¿quién eres? Identificate, por favor. ¿Qué quieres identificar? Tienen que hablar, chicos. Tienen que hablar. ¿Por qué? ¿Por qué tomaste un screenshot? Me equivoqué. Quería subirle y la aplasté también al volumen. ¿Quién te falta? ¿Te falta uno? Sí, pero Charles no quiere hablar. Va a ver, Salasami, no. Ahorita ya es la última partida. No, se ve que no nos has visto. No sé, Samy. Necesito consultarlo. No sé quién es Charles. No sé quién es el que se llama. No sé qué se llama. Ay, no sé. Sigo sin saber qué se llama. Ay, se salió Charles. Ya casi tengo mi cuenta. Sigo siendo mejor que Alex. Solo Pulpo quiere jugar conmigo. No importa. Pulpo y yo. William. ¿Qué? Pulpo y yo lo armamos contra ustedes cuatro. ¿A quién tienes en tu equipo? Tengo a Dylan, a Bethsaida y percerca. Venga, ¿quién juega aquí? 17, 72, 94, chicos. Ay, Carlos dice que lo sacaste. Pues no me dice quién es. Estoy pregunta y pregunta. Vuelve a entrar, Carlos. Samy, se fue Dylan. Se fue Dylan. Sobre. Se fue con el Vic. Se fue con el Vic. Vic. Eso. Ya no me falta uno, chicos. No, no, no. Qué mal. Entonces a Vic le van a salir el oigo. La traición. La traición. La traición. La decepción. Ay, yo tengo a lo mejor a Tairón. Venga. En nuestro patio hay un mundo. Cosas increíbles podemos. Venga, Tairón. Qué gran infancia. ¿Cuál escuadra morirá primero? Hola, Benja. ¿Cómo estás? Llamerito, llamerito. ¿Ya la tienes completa? Ya, ya tengo completa mi escuadra. ¿Ya entró otra vez, Charlie? Tengo, sí, entró otra vez, Charlie. Ok, a las tres. Una. Una. Dos. Espera, 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 espera. ¿Cuáles son las reglas? Ah, las reglas es... Gana el que gane. Vamos. No, espera, espera. Quiero un reto. Cada quien va a caer en un lugar diferente de la isla. No. Sí, 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 sí. El Tairón ya se me estaba rajando. Bueno, ¿aceptan o no aceptan? ¿O qué reto proponen ustedes? Me, me, me. Todo es un momento. Sí, mejor otro. Aquí vamos a perder luego, luego hay un chorro de hackers, nos van a agarrar. Ay, qué nenas. Mi escuadra ya estaba lista para lo que quieran. Además decía, con pura arma de corta, decía el Tairón. Ok, pura arma de corta. ¿Qué? Quedemos juntos. Sí, juntos pura arma de corta. En consideración con Sammy, ya estoy en heroico, la van a vincular con pura heroico. Ah, sí, sí, no, no, ni modo, ni modo, ni modo, señor. No, está bien, no, como sea, porque sí, la van a vincular con pura heroico en la escuadra del Dilan. Recuerdo desbloqueado. Ya, como sea, pues, pero ¿qué? ¿El que quede en mejor top? Sí, el que quede en mejor top, obviamente. ¿A las tres? Nosotros vamos a hacer bulla. ¿O no? Una, dos, tres. Ya morí. Sí, yo opino lo mismo. Dilan va a ser el primer muerto, ¿cuánto? Sí. Se va a eliminar. ¿Ni quieren jugar con el Dilan, nadie? Dicen, ¿gana el que gane? ¿Va a rankear? Sí, son las mejores reglas. Sí, Dilan nos va a rankear ahorita. Puro bochito, no va a salir. Puro ahorita agresivo. Dice, son cien boyas. Van a confundir, van a confundir a Dilan con un hacker, porque el ya es heroico y nosotros ahorito. Oh, sí es cierto, no había considerado eso. A Dilan lo van a considerar un hacker, amor. Baneada su cuenta. Yo digo que deberías darle cancelar y volver a iniciar, Sam. No, no, no. Ok, déjale doy cancelar. Que nos va a rankear. Es que ya se tardó mucho, chicos. ¿Por qué no los puedo agarrar, carajo? Oye, sí, ¿por qué no los puedes agarrar? ¿Pasas en medio de ellos y no los puedes agarrar? No sé qué pasa. ¿Qué? Este, este chamarra, ¿dónde le dan? He visto mucho que traen esta cosa. Sí, nada más que el percerno haga trampa utilizando su... Mira los bochitos, mira esta bochita ya está, este heroico llegó ya la bochita ¡Mírala mía un bochito! ¿Un bochito dónde? ¡Acá! ¡Estoy por lado de él! ¡Agárralo! Quiero un diamante, gracias Me dieron cincuenta monedas Dice si como para duro rojo ni uno rojo ha dado Miran tengo cuernos A mi me toca puro hacker, si está muy feo Hoy día mataron a Tóctico primero un hacker ¡Ay no este mapa no! ¡Uy nos tocó Kalahari! ¡No este mapa no! Tenemos suerte en nuestra Johan No, no, no se donde caer Vámonos para el agua ¿Para el agua? Vámonos para las esquinas Churro maíz con limoncito ¿Qué dice el Dilan? ¿El Dilan? ¿Qué dices Dilan? Porque este mapa Está en pánico Que lo levanten Que lo levanten Dice Tairon que ya lo levanten Viene una escuadra para acá Pura arma de corta ¿Verdad? 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 ¡Obvio! ¡Vamos a Pura arma de corta! La de Franco cuenta como corta ¿Verdad? Si le pego así a ese ¿La de Franco cuenta como corta? ¡Sí! ¿Se la paga la salita? ¡Nomás! ¡Ay! ¡No! ¡Tenemos un hacker más cierto! Pero está lejos Díjenme como el hongo ¡No te vas a comer el loquito! El hacker está lejos Aquí no sepa donde agarra Ya sé Me iré para donde hay unas casas ¡Ay! ¡Aquí hay gente! ¡Están en la cama! ¡Ohh! ¡Uy! Ya tiraron uno de las amnes Aquí viene de este lado ¡No! No! No! Dilan! Aquí ya tiré uno Remátamelo porfa ¡Ahí viene otro! Dilan ¡Tiro en la cabeza! ¡Uy! ¡No! No! 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 ¡No! No! 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 Percerc ¡Huye! Percerc no 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 me gusta tengo miedo no ya te vieron ya te vieron ver cero juguemos otra este mapa no me gusta no soy el único que le gusta cara jari yo creo que por el hecho de que lo jugué mucho cuando salió sí yo creo que sí a mí también me gusta a la jari no sé por qué no sé por qué me vine perdón chicos en verdad pero con gente que le guste dice toño lo bueno que eran bocitos sí lo bueno y no hay gente enfrente no corre corre para atrás no no eso no se va a ver y creo que ya ya como hay que estar en una creo que dylan ya se salió porque no quiere perder tantos puntos no 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 pero cerca arriba Ese mapa es muy bueno Por campear Son muy buenísimas Un patino No sé No sé No sé Aquí hay mochila del 2 Creo que ni quieren salir Se van a quedar viendo Toda la partida Ya espero el regaño De Dylan ahorita que salga Vamos a jugar uno Esperándolo Te has de mapa En serio Yo odio Te has de mapa A ver cuántos puntos Tiene Dylan ¿Con cuántos bajas Dylan? Con 1100 Creo que 3150 3160 Ya se puso serio Dylan chicos No es justo Menos mil puntos Me quitaré Cash Fue mapa En serio Cash Fue mapa Pero Se nací Está feo Ahorita juego Y los recupero Ahorita juego Y los recupero Con los que más Al rato Con los que iba a jugar Más al ratito Pues ya no vamos a jugar Ay Dylan Tienes todos Dos meses Para poder recuperar Tus puntos Tienes todos Dos meses Para que nosotros Se lo hagamos Sí No, no Me gustaba más El Dylan que decía Vamos a perder Esos puntos No importa Vamos a bajar El heroico No lo sé No lo sé ¿Quieren jugar otra O ya? Sí Dylan ya no quiere jugar No Dylan ya no quiere Pobrecito No me gusta oírlo Así desanimado Sí Ya mejor que vaya A recuperar Sus puntos Ahorita Vamos a comer Su nombre Ay Dylan No manches Yo maté a uno Yo también maté a uno Pues entonces No digas nada Matamos igual No está enojado Con todos nosotros Dice que está enojado Conmigo Porque me comí Un hongo Me comí Un hongo No sé 500 metros Antes de que nos Mataran Te vieron Te vieron Cuando te estabas Patrañas Ni siquiera Estaban por ahí Dice William Que es mejor La MP5 Porque la OMP Sirve de larga Y de corta Ah no Porque la MP5 Sirve de larga Y de corta Hoy no va a verse A la manzanita ¿Ya perdieron? Nuestro patio Hay un mundo Por explorar Lo que diga Dylan Si Dylan dice otra Otra Si no Ya no Corre Tyron ¿Cómo? Corre Tyron Ah no Que quieren jugar otra Yo no sé Si le va a entrar ¿Eh? ¿Y si le va a entrar El Dylan? No Por eso le estoy diciendo Que si él quiere jugar otra Jugamos otra En lo que tú sales Les reto Un PDP Pero ese es Cuadra Contra mi escuadra Ok Ah pues Calajari El mejor mapa del mundo Mi favorita Dile a Dylan Nos están retando Nos están retando Hilo Dice Dylan Que No 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 te escuchas Sabia que ya pierdo Nos dejamos ganar Para allá Nada más Que no se están aburriendo Ay menos 44 Y me bajaron la diamante Entonces al Dylan ¿Cuánto le quitaron? No manches Pobrecito Ya sentí feo por Dylan Le quitaron un tostón Le quitaron 50 Ay porque a mi 44 ¿Qué les pasa? Si yo no soy heroico A ver Dylan Espero la sala Dejame el arma Dejame el arma Quiero ver ese control total en acción No juego en control total ¿Quién está en la escuadra de Vic? En la escuadra de Vic está ¿Quién está? Está Charlie Está Pulpo Y Tyrone Ah Charlie se salió ¿Charlie ya te fuiste Charlie? A mí Déjame cambiar mi ropa Sí Corre Corre Rápido Rápido ¿Y por qué se salió De tu escuadra? Ah Dylan fue a hacer la sala Y Persever se fue a cambiar de ropa Aquí vas a cambiar por Tyrone ¿Cómo era? El color de negro No me acuerdo A ver Vístete Pulpo En solo bromeo Ya lo sé ¿Quién va a entrar en tu escuadra más? Ya sé ¿Qué pasamos? ¿Quién va a entrar en tu escuadra? La misma La misma escuadra ¿Pero Charlie también va a entrar? Menos uno Menos uno Es que no está Charlie Escríbele o dile Charlie Que vuelva a entrar Que no va a entrar Vamos a ponerlos en posición ¡Charlie! Tengo el super Tyrone acá Oye Charlie Sabes que me fui un ratito a Buya Y leía que voy diciendo que me sacaran Sí, ya vi, ya vi, ya vi Pero no Es la escuadra que está con la escuadra que tiene Vic ¡Halú! Chicos ¿Cómo es que se hablan y se comunican? ¿En el juego? ¿O en persona? ¿En persona? Pues normal Así hablando Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y en el juego Pues con el micrófono del juego O sea, aquí jugando con el micrófono del jueguito Y ya Soy manguito ¡Hi! ¡Charlie! Vuelve a entrar Charlie Con tu escuadra Porque vamos a tener un PVP Dice a las veces que transmiten Es que transmitimos desde una aplicación que se llama OBS Y pues transmitimos desde Buya Tenemos por acá algunas conexiones Que hacen que podamos comunicarnos con la escuadra Y con ustedes Y así no se nos buguea el audio ¡Mande! Voy a aspectar al Dylan Mira cómo se cambió Todo sexy Bien sexy ¿Cómo entro? Dice Charlie que cómo entra Pues con las manos Ahorita te van a poner el código de nuevo Charlie Para que te salías Sí, ¿Para que te salgas? Sí, ¿Para que sí va? Hay que esperar a que lo saquen ¿No encuentras qué amor? Y juegan por PC o Cell Jugamos en un iPad, Michito Hola Pérez ¿Cómo estás? ¿Vas a poner el código de nuevo para que entre Charlie? Sí, pero nada más que entre Tyrone Invito a Tyrone El cerdito que puso William está bien bonito A ver Para Charlie Es la pantalla de la computadora Pero el juego Es este En iPad No puedes entrar Hola Vladimir ¿Cómo estás? Dylan se aburrió Está probando Y mejor se salió Lo siento Así siento A mí igual me gusta Está bien bonito ¿Qué onda? Bien Charlie ¿Qué onda? ¿Por qué? Para entrar a la sala es por invitación No Para entrar a la sala Es con el código Y el de este Y la escuadra Se puede meter con Vic Uy, pero no saben si Charlie Tiene la misma ropa que ustedes Oigan chicos Hay que vestirnos igual Yo no tengo mucha ropa Hay que vestirnos igual Muchas gracias Demian Por esa fogadita Todos ríganse Charlie, ¿qué pasó ahí? 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 ¿Charlie sí lo tiene? Ah, está chido ¿Ya está escuchando Bob Esponja? ¿Cómo? ¿Ya lo está escuchando Bob Esponja? Oye, Tayon Tú debes de tener esta Bob Esponja lo está Escuchando Alex Charlie ¿Qué pasó ahí? 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 Andale, yo te voy a agregar Pulpo y ya te... ¿Qué pasó ahí? ¿Qué onda con Dylan? Yo siento que ya le sacó El Dylan ¿Ya? Ya le sacó el Dylan Porque ya no está jugando Ah, no, sí Ya se volvió a meter Yo creo que tengo a Tayon Y a Pulpo No, ya Dylan dijo No, mejor me retiro Ya nos vemos Ya me dio el sueño Voy a hacer la durmición No, no ha creado Dicen que no se escucha nada de lo que dices tu amor Ese es el punto Uy, dijeron que Dylan manco No, no te creas Dylan Pulpo invita a Charlie Capaz ya se cambió Y la sala La estamos esperando, esperen, esperen Dylan la va a crear Porque nosotros no tenemos sala A ver, ya me pongo el pelo Bueno, entonces Yo me pongo el pelo para que seamos dos y dos Primero Lo dormí Llega la sincronía Primero se reconectó perfecto Ya se reconectó Dylan la ignacia Pura Hola, bueno, ya regresé ¿Qué tal? Buenas Tienes que no esperen Oh, no, ya regresé ¡Mira! Ah, no Creo que No sé No sé Creo que ahora es un dolor No sé Tienes que ahora es un dolor Dice que hubo cambiado por un desconocido Pero bueno Al cabo no quiero jugar Sala llena, aguanten Ya vi que el truco de vida es Hacer que nos dé sueño Y que ya no queramos jugar Churrumay con limoncito Pero creo que los de otros países no saben qué son los churrumay ¿Sabes qué son los churrumay? ¿Ves, Alma? Son los churros No ¿Qué son? Son unas papas Son unas sabritas No, no son papas Van a ser papas Son unas frituras Es una botana Ay, yo pensé que eran chicharrones ¿Qué eran qué? Con limón Chicharrones con limón Chicharrones con limón No, son churrumay Miren A ver, déjenme Ay, yo se me tocó algo No, es que no sé cómo Ah, sí, ahorita, espérame Ahorita, ahorita, ahorita ¿Qué teléfono usas? No usamos teléfono Bueno, sí usamos teléfono, Julián Tengo un Motorola Pero jugamos en un iPad Churrumay ¿O es emulador? No, no es emulador Jugamos en un iPad Y ya No más En PC está un poco complicado No lo sé No lo sé Siento que no me hallaría jugando muy bien En PC Sí, da por sí Mi juego viene en iPad ¿Qué iPad usas? ¿Qué iPad tienes, Tomor? Mi iPad es el iPad Air Es el iPad... El iPad Air No sé qué generación es Es la quinta generación, creo ¿O la 7? ¿O la 7? No, creo que es la 7 Porque la 4 era la otra Es como la 7 No lo sé, pero es el iPad Air El último que salió Sí, fue de hace dos años Es el iPad del año No, fue del año Sí, fue a principios del año pasado Es el iPad Air Que salió a principios del año pasado Y el otro es un iPad... Es que tu pantalla se ve diferente Se ve diferente a la mía Y el otro es un iPad Pro Hola, Toxicom Julián, salúdame ¿Por qué? ¿Quién es Julián? A mí me pregunta Uy, no sé quién es Julián Pero le aparece una palomita por ahí ¿No verifica si Julián sigue conectado? No, ya se fue Ya se fue a dormir Ya se fue a dormir Entonces creo ya en la sala Ya no se fue No, no, no Espera, espera Creo que Julián todavía la está intentando crear Hola, Enrique ¿Cómo estás? Bonita velada Bueno, entonces me pondré Manten saludos, chicos Y un saludito para toda la banda Que nos escuchen De la banda de The Big Game Un saludito, por favor Gracias Dice, soy verificado de bulla Ah, ok Por eso te aparece la palomita esa bonita ¿Y pulpo? Está súper bien Saludos Todo bien seco Saludos ¿Y Carlitos? ¿Charlie? Creo que Charlie no habla ¿Qué es lo que estoy haciendo? Oiga, no Se escucha bien feo Lo que estás haciendo ¿Sí? Sí, se escucha muy feo Ah, es que está muy cerca A ver, ahí A ver, ¿tú sabí algo? Algo Saludito para toda la banda de The Big Game ¿Qué tanto están diciendo? Es que quiero empezar en iPad Pero ando buscando uno Donde Este bien Yo creo que con un iPad Air Está bien Porque se ve mejor la pantalla Si ves, mi pantalla Se ve un poquito mejor que la otra Entonces en un iPad Air En un iPad Air Se va a ver muy bien Dice, esperen, tranqui Esperen, esperen, chicos Sí, es que eso se escucha muy feo Ah, perdón Dicen que se escuchan bien feo Que los quiten, mejor Esa es discriminación No lo digo yo No lo digo yo Lo dicen ellos No, no, no Hola, Vicky No, cuál artículo Ni que nada Hola, Vicky Y Sammy Llegó tarde Llegas a tiempo, Alejandro Para la última partida Patrañas Mande Mira la chaqueta que me salió hoy día Y qué padre Yo también ya la tengo Ya la tengo Déjenme decirles Que ya tengo esa chamarra Sí Ya no me pueden Ya no me pueden decir Mira lo que tengo Y tú no Porque ya la tengo Aproximadamente costo del iPad Sí Aproximadamente como 11.500 pesos mexicanos Más o menos Nueva Pero sería como que De las más No, no sé No sé Pues es aproximadamente eso La verdad no tengo Una idea ¿Tienes capturadora O directo del iPad? Tengo capturadora Es la capturadora El gato No sé si se pronuncia El gato O el gate El gato Es el gato La capturadora El gato Es un huevito bonito ¿Cuál última partida? Es la última partida Chicos Solamente que estamos Esperando a la sala Porque la escuadra Esa rara Que está ahí arriba Bailando Nos retó Y querían llevarse Una victoria Contra nosotros Ya que en clasificatoria No pudieron Nos retaron Nos retaron ¿Cuándo quieran chicos? Yo me estoy durmiendo Aquí los espero Sentaditos Interesante su charla Interesante su charla Pues vamos a ver Por acá No, yo sí Yo sí Yo digo que se fue a comer Unos tacos Dylan Y ahí nos dejó Sí Fue a reclamar Que no le llegó La comida O reclamar Que no le llegó La comida Conida La comida Ahí cuando gustes Nos vamos a vestir Igual O como uno quiera Imposible No, no puede ser Sala Cuatro años Ya entonces Le hago yo Ya le dio miedo Ya le dio Dile que le hicimos Nosotros quitarle Sí Ya le dio miedo Acá Pedro ya tengo Un poco de sueño Pues ahí se los debemos Para mañana Chicos No Ya le dio Qué mal nos quedaron Qué mal quedó Dice Sami ¿Me dejas intentar Si puedo hacer Sala? A ver Inténtale Inténtale Persec Ok Lo único que falta Es que le salga Sala A los otros Sí Déjame le digo Ya está en Sala ¿Ya está en Sala? Sí No Déjame le digo A Persec Que no Persec Sí Yo ya no tengo Dile que Ya no salimos No No Persec También ya hizo Sala Sí Sí Ahí es la siguiente La siguiente No ¿Por qué? ¿Por qué? Ay Dilan La ida y la vuelta La ida y la vuelta No Pero pues tenemos A Persec Pero Persec Que está adentro No va a poder jugar Ni modo Persec Luego se la reponemos A Persec Dile Dile a Alex Que le escriba Persec Déjame le escribo Por acá Lo que pasa es que Persec Está en la Estrada Ya la creé Ya vi Ya vi Ya vi Ya vi Y si la salimos para entrar a la sala de Dilan Porque se la van a sacar Ahí voy Si les encargo que se salgan para invitarnos Ya me saldré Te la reponemos después Persec Te la reponemos después No te preocupes Y sin granadas No vayan antes No vayan perdiendo Y ya Ya vi La primera La primera Pura de CER Si Son las teclas De Tilan Hacemos de CER Así que si Que la primera Pura de CER Pero ya Sin granadas Y sin encerradas Y que me dejen ganar a mi Ya tienes escuadra Si Ya tenemos la escuadra Enrique La tenemos desde hace rato Solamente que no se podía crear sala Y justo en el momento en el que se crea una Se crea la otra Hola Petrón ¿Cómo estás? No se preocupen por la sala Dice Persec ¿Les falta Charlie ahí amor? Ahí si serán Ya lo sé Ya lo sé Pero fue mi culpa Porque yo le dije Si Persec Inténtalo Porque Dilan dijo En realidad fue por culpa de Dilan ¿Listo? 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 Soy gran maestro Ya no A ver ¿Cómo van a estar las reglas ahora? Entonces ¿Cómo que? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ya? Bueno De todos modos Tenemos comunicación Una escuadra con otra Sí, acá el pvp Ok Ok Por ahí Dilan dice Sin granada Sin granada Sin arma larga Sin dos tiros No subirse a los techos No encerrarse O sea O sea No hagan nada Y queden separados ¿Para qué nos puede matar? Para que nos Primer ronda Pura desert Ok Pero serio Yo digo Puras pistolas Le voy al equipo Del big Dice Alex Ajá ¿Me escuchan chicos? No puede ser Se buggeó mi audio No, si se escucha Si se escucha ¿Me escuchan chicos? Sí A ver Entonces ¿Las reglas Cómo eran? No hacer nada Solo quedar separado Es infinito Y no me compré Pared Porque se me iba a acabar El dinero No se vale Porque es el granero ¿Quién es el granero? No sé Big Yo que estoy en el suelo No tengo ningún techo Dice Samantha No puedes hacer eso Dijeron nada de techo Ya me bajé Acá tengo uno Se puede, se puede, se puede ¿Quién eras? Dice que Onda Sale a lo menso como yo Sale a lo menso como tu playa Desperdiciamos una Uy no Este atravesó paredes Sí No, me bajaron ¿De dónde te dieron? ¿Se vale la M10? ¿Dylan? Sí Todas las armas Menos la de dos tiros Todas las armas Menos la de dos tiros Y nada de larga O sea, no todas las armas Ya murió ¿Qué? ¿A poco te vas a meter Contra mí? No, no te quedaron Ya te los dejamos A ver qué tal Ese es heroico Díganle a Tunza Que desactiva el macro Que tampoco Pongo el macro ¿Qué es el macro? Para dar gestos automáticos A la cabeza No, no, no Eso es trampa No se vale Que sean sin disparo A la cabeza No, pero eso es trampa Dejé al Tusa bien tocado Cuidado Cuidado, Dilan Te van por la espalda No No me encerré No me encerré No, no pude Te mató Usa la M10 Como yo ¿Cómo la usas tú? Alguien me puede comprar una pared Alguien me puede comprar una pared Uy, no la completé No, 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 no No, no, no No, no Me compré Dos honguitos Aquí, Dilan Te dejé una Y Sammy se la llevó Ya, ten, Dilan No, no, no No la compré No la compré No la compré No, no la compré Ahí va No, ahí está Tú no traes Aquí está, aquí está No, yo no utilizo pared De todas formas Aquí es donde se pierde el noviazgo Ay, no No, no, no No, ya me he salgado Abajo Te pasaste, amor Me mataste No sé Todos andan metidos iguales Ya aprendí Que ni se acuerdan de uno Y eso que aquí ando No comentaba Y como vamos a estar acordándonos De ti En estos momentos Que ni siquiera estás Te mato ¿No? Sí Aquí se me echó Percer Que no se vale de larga Ah, no me dijera Ah, qué les decía No invitaron a la sala Ah, pues a la sala No íbamos a estar invitando Así como que Te invito a la sala Te invito a la sala No Eran los que entraron A la última partida Con código de equipo Magia laga de puños Anda Pero sí Denle a Tusa A Tusa A Tusa ni le sabe jugar Eh Aquí estoy tirando puños Oh, me moviaron Me moviaron Me moviaron Me acuerdo Me acuerdo en cerrarse Me acuerdo en cerrarse Cuidado, hay uno arriba Hay gente arriba Hay gente arriba No te vayas 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 No, tenía más de uno. Y me rematan a mí. ¿Quién está arriba de la estructura? Hola, M10-14. No, hombre, ese es lo único que está de él. ¿Quién está arriba de la estructura? Que no se podía subir a las estructuras. ¿Quién se subió? ¿Quién está arriba de la estructura? Nadie se ha encerrado acá. De nosotros nadie se encerró. Miren, hombre, qué asco. ¿Quién era ese que estaba arriba de la estructura? Qué asco. Vamos, ¿le puedes dar la vuelta? ¿Tú puedes? Pues esperemos, esperemos. Porque ya ellos andan haciendo trampa. Ella iba a comprarla de dos tiros. Le decía que estaba ahí arriba. Le decía que estaba reventando la cabeza todo. No, 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 vale. ¿Puedo comprar granadas? No. ¿Puedo comprar, su amor? ¿Puedo comprar granadas, por favor? Bien, acá por derecho todo. Les prometo usarlas con precaución. Mira, ¿quién es el que trae la N-94? ¿Quién trae la N-94? Eso no se vale. De verdad, yo voy a comprar mejor dos tiros si no siguen la regla. Sí, la otra le compramos los de dos tiros. No, me puse glue, no me encerré. O sea, a mí siempre la agarran entre todos. Sí, son bien montoneros conmigo. Porque el Tusa sabe que él solito no puede conmigo. No, no puede ser posible. El Tusa me tiene miedo y por eso dice vamos todos con Sammy. El Perfec no mató a todos lados. Vamos por el 6-0. ¿En Franco valió como corta? Sí, sí, vale como la N-94. Vale, Alex lo dijo bien. ¿En Franco valió el T-94? ¿Cómo? Sí, déjenos gastar esta para que nosotros podamos comprar la de dos tiros. Con la de dos tiros ya hubiera montoneros. Ay, ya me buggearon. ¿Quién puso esa pared? A pura pared y adentro de la casa. Sí, se metieron a la casa. No, no. Esa escuadra no sabe respetar las reglas. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces le damos a la estructura. Tusa está ahí en Macro. Tusa está ahí en Macro. Y el otro todavía en el 94. Y luego nomás a ti está la corrolona. ¿Dónde está el espíritu competitivo, Vic? Y de todo México pido otra sala. No, no. Era la última, chicos. No te preocupes. Así vamos contra el Vic y les dimos la remontada como estuvo. Pulpo, no nos oye. Desde hace rato Pulpo está jugando normal. No, se fue a matar por zona. Qué asustos. No, no. Ya es muy tarde, pero otra sala sí es. Ya es muy tarde, chicos. Ya era la última. No te tardas dos horas haciendo una sala. Dos horas ni me tardo a salirme y a hacerla. No te preocupes. Nos vamos contra mí. Neta. Me apuramos solo. No, no te preocupes. No te preocupes. Bueno, muy buenas tardes. 1st blood Parece que me mató a puño con coraje Tu escuadra no sabe jugar ¿Por qué no? Se suben a los techos y todo eso El México sabe que no saben jugar 3x Uy la Sam Se bajó a todos Si 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 Su Si 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 No No Si Tengo Toma Dylan Déjenme que me cambie una... Me compré una... No, se la fue en Zeparón contra el Zeparón. Dice, no te la creo, entro y veo 5-1, en qué clase de realidad estoy, que el Dylan va perdiendo bien feo. Está con la Sammy. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no está dando la vuelta ¿Cuál vuelta aquí estoy? ¡Por eso! ¡Nee! el Zayda se compró la de doble tiro ¿Hasta dónde llega la desesperación? ¡Hasta el puto de ganar la vida! ¡Neta pistolita! ¿Cómo? ¡Que me mataron la pistolita! ¡Ah, bien! ¡Detrás, detrás, detrás! Se va a morir por zona ¡Hola! ¡Hola, tu chico diurno! ¿Cómo estás? ¿Otra vez qué dices? ¿Qué pasa con Vila? ¿Ya no está jugando? Sí, sí está jugando, pero ya estamos enojados ¿Ya está enojado? Ya, ya estamos enojados Yo estoy hablando solo porque tengo que hablar Vila, te dije una pared Y a PC ¡Ay no! ¡Vila! Ya, el TUS es el primero que hace trampa ¡Hola! Están acusando de hacer trampa por entrar aquí con la cabeza ¡Hola, muy buenas! ¡No me dejo poner party! No, es la primera No, es la primera No, es la primera ¿Cómo que es la primera? O sea, no se había eliminado ¡Cuidado! Elimínate primero, Bethsaida No, es que eso es trampa, no se valía, no, no Que no se valía ¿Por qué se ven dos cámaras? Porque estamos jugando en dos escuadras diferentes Y pues les pusimos dos cámaras para que vieran por ahí las dos No, ya, vamos a competir bien, vamos en serio ¿Valen armas de larga? No, no, no No Entonces ya valí que es Uy, no compré pared Acá hay una tirada Yo que quiero que cabe el directo para jugar Y ustedes haciendo que duelen mucho No, es que uno empieza con el pvp con uno y aparecen todos Así no se puede Ah, pero Adilan se salió ¿Cuál es tu cámara? Mi cámara la de abajo, la que va perdiendo ¿Por qué Adilan se salió? No, también eso no se vale ¿Aquí ya no me dieron nada? No, creo que sí completé todo Bueno, chicos Dice eso es trampa, Sammy ¿Qué es trampa? Por fin después de la tremenda remontada ¿Cuál remontada? No, no vamos a hacer otra playa Será la última Y bueno, creo que ya fue todo chicos Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy Los queremos mucho Nos vemos el día de mañana Bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!